Hola gente, buen día, acá estamos por salir para la Laguna de Gabarín de Vuelta, vamos a hacer una nueva pedazquita, están saliendo carpas, y vamos por la Tera Baila, ahora estamos por salir, les muestro el viaje y nos vemos allá, nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito más grande ya, mira que linda, acá con los chicos de aventuras acuáticas, una segunda. Vamos, salgamos otra taruchita. Un poquito más grande ya. Un poquito más grande. 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 Y está ahí, ¿todavía? ¿Parece Rooker? Mira que bichas ¿Parece Rooker? ¿Parece Rooker? ¿Parece Rooker? Más o menos No ha parado el pique ¿Parece Rooker? ¿Parece Rooker? ¿Parece Rooker? Estoy grabando Directamente ¿Llegó a la mano? Si Cuando se está Pai ¿Parece Rooker? ¿Por qué? No, 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 no. Pero se traen cuarenta kilogramos ¿Parece Rooker? ¡Parece Rooker! ¡Parece Rooker! ¡Se propose Rooker! y 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